bienvenidos de nuevo a cuenta un episodio más de su segmento la crónica niner esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de un récord que ha caído en las manos de los 49 bueno no ha caído se lo han ganado los 49 y hablo de los 49 porque no solamente pertenece a un solo jugador este récord habla de que los 49 en 8 partidos consecutivos han tirado para más de 140 yardas y han corrido para más de 140 yardas el único equipo en la historia de la nfl que lo ha hecho ahora estamos hablando solamente de la temporada regular ahora bien de estos ocho partidos podemos podemos adivinar quién ha sido el coreback titular efectivamente estamos hablando de brock birdie pero también podemos deducir que christian mcafree ha tenido un rol sumamente importante en este récord de los 49 y pareciera sumamente sencillo en esta era de la nfl que un equipo tire para más de 140 yardas bueno que complete pases para más de 140 yardas pero también que corra para más de 140 yardas creo que las yardas por carrera son más entendibles no hay muchos equipos que pongan énfasis en el ataque terrestre en esta era de la nfl pero bueno en los 49 es el único equipo en la historia de la nfl en tirar para más de 140 yardas correr para más de 140 yardas en 8 partidos consecutivos y como lo comenté anteriormente en cada uno de esos partidos brock birdie ha estado presente ahora no podemos hablar de coreback titular puesto que el partido en contra de los delfines de miami que fue el primer partido en el cual brock birdie estuvo presente no fue el coreback titular en ese partido recordemos que jimmy g era el coreback titular sumamente interesante este récord ahora bien regresemos al ataque aéreo de los equipos y bueno para mí sonaba 140 yardas muy poco muchos equipos en esta era era de la nfl están tirando para más de 200 300 yardas por partido y bueno si vamos a la semana número uno de esta temporada podemos ver que algunos equipos no pasaron las 140 yardas lo cual para mí resultaba difícil de creer pero bueno un récord más para nuestros 49 es para brock birdie para christian mcafree para todos los receptores para los alas cerradas y bueno es un gusto ver que este equipo sigue haciendo historia solamente nos falta el super bowl de no aguenta muchísimas gracias por su atención no olviden suscribirse comentar y no se pierdan los próximos episodios de su podcast de red and go all 19ers